Este es Frenz Lauerberg, esta calle se llama Greifswalder Straße, como ven una calle ancha, una calle que ahora está tranquila. Esto quedaba en la parte entre comillas mala del muro, en el lado malo, en el lado comunista del muro y todavía hay vestigios de eso, como esta estatua increíble que está aquí de Ernest Talman, que era un político alemán del Partido Comunista y que a pesar de todo lo que ha ocurrido y a pesar de que bien podría haber sido aceptable que tiraran abajo toda la iconografía comunista, pues aquí está, aquí se mantiene y es pues una de las cosas que es impresionante de Berlín, este pasado tan denso que tiene y cómo se expresa y se observa en sus calles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!